¡Hey gente! Muy buen día, espero que estén pasándola muy bien. Llegaron nuevas figuras japonesas y yo se las muestro en este vídeo. Empecemos con esta figura marca Bandai de Iron Man, de Kalina Tamashi. Para que me sientan la película de Infinity War. Ahí pueden ver algunos detallitos. Llega con los accesorios, con la base y con esos cambios. Ya me está muy chévere para los fanáticos de Iron Man. Tenemos este modelito disponible. También trajimos en este caso de la marca SEGA, esta figura de Venom. Pueden ver algunos detallitos. En este caso esto es una estatuilla. Está muy chévere este personaje de Tamakan, de Marvel. Además, trajimos también de Bandai, esta cajita de Waffers. Que se van a vender en forma individual. Pueden ver aquí, llega con un sticker cada Waffer. Estos son stickers oficiales. Tenemos algunas muestras. Y aquí otras más de los stickers que contiene esta colección. Saben que están disponibles. Para ustedes también trajimos esta figura de REM. Relaxing Time. Vamos a ver a REM. Esta es la marca Van Presto. Nada más para la colección de las figuras de REM. Y este es un pedido para hacer los nuestros. La figura de Asagi Ikawa de Second Acts. Esta es la Metallic Color Version. Es una figura muy chévere. Y llega con una postal especiales, edición exclusiva. Llega con su postalita de regalo de la imagen de la figura. Además, también les presento aquí esta figura de Coreful de Albedo. Vamos a ver a la primera figura. Aquí está completa. Tenemos un acercamiento. Y aquí hay otra. Muy chévere. Una del pedido. También tenemos esta figura Bonnie version de Mai. La podemos ver. A ver si se entiende a la buena figura de Mai. Tenemos esta versión. Conejita. Coreful Figure. Esta tuya. Muy chévere. De la marca Coreful. Y también. Les presento aquí la figura de Rey. En una versión especial. Con el cabello largo. Y se le ve muy bonito a Rey. Aquí tenemos algunas tomas adicionales. Ahí se las acerca. Porque pueden verlas. Está muy chévere esta figura. Es una edición especial. Raro ver a Rey. Con el cabello largo. Ahí pueden verla. Rey Ayannami de Evangelion. Muy bien. Como saben. Aquí las figuras se van directamente para las vitrinas. Y cuando gusten ustedes pueden visitarnos. Nos encuentran en la calle Octavio Muñoz Najar. 126 Tienda 106 Primer Piso. Centro Comercial El Conquistador. También pueden ubicarnos en todas las redes sociales. Como La Torre de los Comics. Y también como La Torre de los Mangas. Y si desean pueden comunicarse directamente conmigo. Escribiéndome por WhatsApp al 959-756095. Muchas gracias por haber visto este video. Hasta pronto. Hasta pronto.